Lo que busqué, no lo encontré aquí, lo que perdí fue mucho más allá, y en la verdad casi mentí, porque creí que no era yo, y en realidad fallé también. Pude cambiar gracias a mi actitud, y en realizar alguna cosa más, pero perdí lo que creí ganar, y ahora veo que era yo. El que te acercaba a la cruz, tal vez el miedo de prenderse en Dios, me haya empujado a equivocarme, y hoy quiero más camino, que vencer, que vencer, y no volver la vista atrás. Y en vez de amar, a veces quiero odiar, por no tener ni idea, cuando al reír prefiero no llorar, y confundieron mi razón. Cuando te vi en mi corazón, tal vez el miedo de perder, Señor, me haya empujado a equivocarme, y hoy quiero más camino, que vencer, que vencer, y no volver la vista atrás. Tal vez, tal vez el miedo de perder, Señor, tal vez el miedo de perder, Señor, me haya empujado a equivocarme, y hoy quiero más camino, que vencer, y no volver la vista atrás. Tal vez el miedo de perder, Señor, me haya empujado a equivocarme, y hoy quiero más camino, que vencer, y no volver la vista atrás. ¡Gracias!